Se termina una etapa muy crítica para la producción, el trabajo del país. Y si inicia un nuevo gobierno, yo también tengo mucha esperanza de que en el corto plazo podamos, sobre todo el pueblo trabajador, el mercado interno, los empresarios, podamos respirar, salir de este momento crítico. Creo que rápidamente hay que tomar medidas que reactiven el consumo, que controlen los precios, sobre todo en góndola, que inyecten recursos que fomenten el crédito, que apuntalen la actividad económica al mercado interno. Rápidamente tenemos que respirar, desahogarnos. Después vemos de a poco un plan económico en el que podamos concertar entre todos, los que pensamos de una manera y también con los que no pensamos de igual manera. Por eso digo, desde esa autonomía, libertad, sin una persona que yo no pedí nada a nadie, desde ese lugar tengo la autoridad de defender lo que siempre defendí, el desarrollo nacional, el trabajo, la lucha contra la pobreza, la equidad, la distribución de la riqueza. Bueno, por ese camino el gobierno nacional tendrá mi colaboración. La provincia de Santa Fe, en ese proceso o en ese modelo de desarrollo nacional que la Argentina todavía se debe, es fundamental. Yo diría que Santa Fe necesita todo el apoyo del gobierno nacional para que despegue el cooperativismo y el mutualismo, para que la economía del conocimiento acelere su ritmo, para que las pymes industriales que en Santa Fe es un gran sello, una gran identidad, puedan volver a generar trabajo, a generar un circuito económico virtuoso. Santa Fe necesitan que la dejen trabajar, que la dejen producir, que la dejen ser en términos de su identidad, de lo que representa. Hoy Santa Fe viene, o viene Santa Fe de una macroeconomía que la ha perjudicado mucho en todos estos sectores, una macroeconomía que la ha perjudicado en términos de trabajo, de producción, de desarrollo, etc. Entonces me parece que hay que dejar la Santa Fe que produzca, que trabaje, ese es su potencial. Toda la vida defendí la justicia social. Yo lo hago desde el vientre materno, no la puedo disociar. Con lo cual si el presidente electo y que va a asumir hoy plantea ese escenario, obviamente votaré en defensa de la vida. Yo no puedo disociar la lucha por la vida nacida de los niños y la niña, mi lucha por la justicia social de esa vida que está en el vientre materno y que es una vida, que es un ser humano y no lo puedo disociar. Creo en otro tipo de agenda, en otro tipo de situaciones para resolver los problemas que nos demanda el embarazo no deseado, el embarazo vulnerable, etc. Creo en otro tipo de agenda. Si el presidente va por ese camino no estaremos de acuerdo y con esta libertad que yo les planteaba antes de apoyar cosas que hacen a mi convicción, no apoyaré este punto que haga mi convicción. Ojalá que el presidente sí plantee el tema con altura, no desde la división, no desde el blanco y negro. Ojalá que el presidente Fernández pueda plantear este tema no desde una lógica binaria, de una lógica de guerra, que se plantee el tema con madurez. Aún pensando diferente creo que ese es un escenario deseado. Gracias.